¡Suscríbete! De número 3 pondría a mi hermanito Lolo porque siempre está jugando, está corriendo de acá para allá, tiene mucha energía, nosotros estamos cansados y él todavía sigue, 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 nunca para. No sé a quién pondría a de 3. De 3 jugaría a mi primo Victorio porque es muy rápido, es chiquito pero es muy salvaje. Victor. Yo pondría de 4 a mi primo Mateo porque él corre muy rápido y juega muy bien. El número 2 sería a mi hermano porque sería un sueño cumplido dirigir a mi hermano. De arquera pondría a mi cocinera Susy que es de mi escuela porque cocina muy rico. Además a Susy le gusta hablar y le daría muy buenas indicaciones a los defensores. El número 6, sí, sería mi amigo Bauti. De 5 me pondría yo porque cabeceo mucho, me tiro mucho al piso, trago fuerte y hago muchos goles. De mi mamá jugaría el handball más que el púor. Corte. De 7, de delanteras pondría a mi amiga Mil porque va al piso, traga mucho, hace muchos pases y cabecea también bien. Creo que Morina jugaría bien por la izquierda. La veo un poco tirando pases. De 9 pondría a mi tía Brenda porque siempre está contenta y a nosotros siempre nos alegra. De 8 jugaría a Diego, un amigo mío de la escuela. Él es muy corredor, es como plan, plan. Pondría de 10 a mi primo Thiago. Juega muy bien, da pases, hace goles. El técnico, cachorro, tranquilo.